¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Donde quiera que estés, recuerda corazón Que yo fui quien te amé, con verdadero amor Ese cariño grande, tan grande que tenía Tú misma lo mataste, no sé por qué lo harías De nada más de ya, que trates de ocultar Si en frente de la gente, tú te portabas mal Confiada porque yo, muy lejos me encontraba Pero nunca pensaste en los que te miraba Yo que confié en ti, ciegamente mujer Jamás imaginé, tu mal proceder No puedo perdonar, lo que sé yo conmigo Mas solo Dios sabrá, si mereces castigo Jamás que devolver, aunque mucho te quieran Que seas feliz mujer, que importa que yo muera Porque tengo mi orgullo, que es tan grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Ay, mi dolor, me volviste a pegar Yo que confié en ti, ciegamente mujer Jamás imaginé, tu mal proceder Jamás imaginé, tu mal proceder No puedo perdonar, lo que sé yo conmigo Mas solo Dios sabrá, si mereces castigo Jamás que devolver, aunque mucho te quieran Que seas feliz mujer, que importa que yo muera Porque tengo mi orgullo, que es tan grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme